El Nacional de Chile presenta a... Ronco Retes como Don Fermín Shlovit Weichelman como La Marieta Ernesto Inda como El Nelson Alfonso Bascuñán como Don Floro Mónica Carrasco como La Melania Mariano Martín como El Guayo Y la actuación especial de Eugenio Retes como Don Segundo En... El Troncal Negrete Un mundo creado por Ron Corretes y Willy Bascuñán El Troncal Negrete 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 ¡Suscríbete! ¡El Mandinga! ¡No! ¡Cunta Quinta! ¡Si parece fogonero locomotora! ¡No fuera barrihuay! ¡No! ¡Si parece tubo de escape! ¡Mira! Hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Tutupín? ¿Tutupín? Hola. ¿Qué tal? Hola, amigos. ¿Tutupín? Hola. Hola. ¡Mira lo que ha apitado! ¡Tutupín! ¡Mira lo que ha apitado! ¿Qué les hacía? Oiga, amigos. ¿Y usted de dónde? ¡Ah! ¡Eu soy brasileiro! ¿Y para dónde va usted ahora? ¡Eu no sé! Estoy perdido. Ando procurando San Bernardo. ¡Ay, qué bien! ¡Que le falta harto! ¡Porque hoy es San Esteban nomás! ¡Ay, qué bien! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo no voy a saber, padrino, si la brusquedad conlleva, dice el profesor, a la destrucción? Me hace reír. La escucha de esa palabrería que saca así. Se me salió de casualidad. Ya, ahora. Lo ves, la casualidad lleva a la destrucción. Díjela a mí. Es de esa, este chiquilla. Oye, padrino, pues, usted no me deja terminar de contarle lo que yo le estaba contando. Ya, ahora le voy a poner de oído a todo lo que le quiere decir, porque... La Melania, padrino. Pero no me está tanta huya. Bueno, ya. La Melania, padrino. Tía Melania. No es. Si me quiere hablar de su tía Melania. No puede ser mi tía, porque es muy chica, padrino. Es muy chica para ser tía mía. Pero es su tía, ¿no? Bueno, ya. La tía La Melania es muy mandona, padrino. Fíjese que el otro día mi abuelito quería formarse una pitiñita así nomás de cigarro. Así, ¿ves? Más chiquitita que esa. No, más grandecita que esa. Ya, ya. Y yo me quería tomar así tanto un poquitito de necho condensada. Sí, claro. De esa vuelta se le iba a tomar. Así, pues. Estábamos en la pieza chica escondido. Cuando de repente se abre la puerta y apareció La Melania. Tía Melania. Bueno, ya la tía La Melania y nos mandó a acuestarse, dijo. Al abuelito nos mandó a acuestarse porque le dijo que era muy tarde. Pero yo creo, padrino, que lo castigó también. Porque es muy mandona, es muy retona. Siempre es así ella. ¿Cómo va a echar a castigar a su abuelito también? Esos son puros embustes suyos. No, no son embustes mentiras. Pasa puramente embustiendo. Toda la vida puramente embustiendo. No se dice embuste, se dice mentira. No son mentiras. ¿Sabe por qué, padrino? Porque más encima es el mandona. No hace levantarnos todos los días a las 5 de la mañana. Porque dice que aquí hay que ondeñar. ¿Y dónde vamos a ir a ondeñar nosotros a las 5 de la mañana? Porque aquí no hay ni una vaca siquiera, pues. Pues es un bradillo del campo. Está haciendo destrucción. Ya, quita la pieza feña, ¿eh? Porque tenía hilo. En vez de tener hilo americano, está así mellaz. En vez de tener hilo, tenía cordel. ¿Eh? Sí. Vaya a Don Evaristo y le dice que me la haga el canchamiento por la nueva. Padrino, Don Evaristo dice, señor chico, que anda allí y me dice, ¿qué tal, chavalío? ¿Qué tal, chavalío? Yo te quiero. Anda con todas las tiendas, ¿no? Ese chiquitito que anda así, ese que salió así buenos días, así como está usted. Ese no. Que parece a un curita. Ese que está en la caja así, con hartas teclas, que aprieta un botón y sale ese cajón ligero que sale de la caja y le pega en el estómago. ¿El señor delgado flaco? Ese, Don Evaristo. Ya. Bueno, pero deme la plata, porque si no, ¿cómo no voy a comprar esto? Uh, está mala esta cuestión. Dígale a Don Evaristo, que me la anote así, si me tiene buena, así. Yo paso ligerito por allá. Ya. Vaya con el domingo. Listo. Permiso, Don Fermicito, que vengo con novia. Ah, ¿qué hay, Don Florito? Sí, lo llevó la nota de la febre con el pase del reto. ¿De qué se tratará, Don Florito? A ver. Bueno, ¿quién es el presidente? No, lo mandaron a usted Nelson. Sí, pues, ¿quién es el presidente? Eh, del secretario, yo soy el doctor. Ya, ya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. A todas las calles que le dieron a uno de repente. Mucoso, lisa. Mire, escuche un Fermicito, mire. Dice. Mire, escuche. Ya. Y es por eso que dándole curso a los pedimentos de ustedes que los pidieron, quiere decir que recibieron la nota de nosotros, entonces. Claro, pero la fecha ya hemos pedido. Claro. Hemos decidido dar por signo de edad el pase de su sodicho jugador, el reto. Ajuntando el mismo espacio que le concierne en propiedad de la palmilla al troncal. ¿Qué me dice usted, eh? Por fin, el reto. Es de los otros, ahora. El reto. Siente, señor Clarita. Muchas gracias, porque me canso un poco, acostumbrado a las asambleas. Mire, aquí sigue. Está volviendo bueno, Flora. Y por lo tanto, anótese, comuníquese y reglamentese en los estatutos correspondientes. ¿Y tenemos de eso los ocho? Bueno, sigue aquí. Estatutos correspondientes que ustedes pueden tener en el club de ustedes, el secretario de aquí de la sede. Así que el reto es de la sede. Es de la sede. Pues dura la gestión, pero salió. Saludos. Si al final todo sale. Seguimos al centro delantero con zapatos. Cinco ochenta, segunda vuelta, máquina ocho, señor Badilla. Seis treinta, vuelta tercera, máquina dieciocho, señor Suazo. Paso. A las ocho, primera vuelta, máquina cinco de Don Guacho. ¿Pero cómo a las ocho va a dar la primera vuelta, Don Guacho? Puede ser. Ay, pero que soy tonta, porque aquí tengo anotadas las primeras vueltas. Soy ridícula. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. O sea, ¿a dónde podría dedicar a Don Fermín el presidente de Choncal? ¿Pero qué sería? Que resulta que yo soy el reto y vengo allá de la estrella de Roma en Guachalía a jugar por el choncal. Mira, la casa de... De... De Don Fermín, en la casa... La segunda casa, la... ¿Me lo podría ubicar, por favor? Muchas gracias. Te espero un matito. Sí. Yo se lo voy a ubicar lo mejor. Muy amable, señorita. Porque queda bien cerquita y él me conoce a mí. Somos aquí todos en el barrio, todos amigos, entonces... ¿Ah? No, gracias. Ya, tenés un poquitito. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¡Ay, dosa! ¡Me caí sola! Yo pienso que cualquiera me da la vida, oye. Ya vengo, ¿ah? Sí. Por lo tanto, respuesta a cualquiera de cualquier pregunta que se puedan hacer en la fe, ¿qué? ¡Ay, dos, dos, dos! ¿Qué le hemos de decir? ¿Qué más, padrita? ¡Ay, dos, dos, dos! ¡Ay! ¡Llegó! ¡Llegó! Oiga, padrino. Esta se cayó allá afuera. Parece que anda media. A ver, doctorito. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Alguna cosita ya ha pasado? ¡Ay, qué cuelga! ¡Llegó, chiquillo! ¿Qué pasó, Jermés? Pregúntenme, ¿quién? ¿Quién? ¿El Beto? No. ¿De la verminia? ¿Tiene Beto allí? ¿Tiene el físico que tiene Beto? ¡Así que ese viejo! ¡Venga, no va! ¡Ah, claro que sí! ¡No! ¡No, no es el Beto, pues! ¡Mírala, el físiquito! Mire cómo... ¡Vive, chándola! ¡Rápido, chiquillo! ¿Cómo está? ¡Felicito! ¡Hola, Beto! ¡La salud, güey! ¿Bien qué está? ¿Cómo está? ¡Felicito! ¡Aquí el güey! ¡Hola, güey! ¡Siempre lo veo en la Vito! ¡¿En la Vito?! ¡Hola, Jermés! ¡Hola, Jermés! ¡Hola, Jermés! ¡Hola, Jermés! ¡Formás, saludos en esto! ¡Hola, Jermés! ¡Hola, Jermés! ¡Hola, Jermés! De aquí el choncal. Estas zapatas van a salir en un festeal. Tienen 16 tablas de porcada. En un festeal del premario Renafé. ¿No es el segundo? Aquí, el metro de la palmiña. ¿Qué está? ¿Y el caído también juega? No. No es el segundo del palmiño. No juega el mes. ¿Y usted, joe, fuma? No, yo no fumo porque me estoy cuidando la garganta porque quiero ser cartante. Hace muy bien, muy bien. Yo tampoco fumo, porque no tengo. Sí, la máquina 18, el señor Suazo. ¿A qué hora llegará? Aquí, si yo no merezco. Si usted es la que trabaja en la garganta, ¿cómo va a ser el uno? Claro, claro. Yo la que trabaja con la garganta. Así como le decía, don Fermi. Yo estoy esperando la pura llamada, don Enrique, nomás, para tirar para arriba. Yo sé que voy a alcanzar el estrellato. Voy a tirar más para arriba que sabe qué. ¿Qué es, don Enrique? Don Enrique Manuel, el de la tele, el del festeal de la una. Estoy esperando la pura llamada, él, no. Ya, ya, ya. ¿Por eso se viene a bajar? ¿Sabe por qué me viene a bajar, don Fermi,cito? Porque resulta que aquí me quedan más cerca los tuyos de Chile Flynn. Claro, eso sí es verdad. Entonces aquí yo vengo, juego, y de aquí me escalero para allá. Oiga, Betito. Así que también... O sea que usted tiene contacto con don Enrique. Claro, ¿sabe lo que pasa, don Fermi? Resulta que la señora Olga, allá en los coches, resulta que don Enrique la otra vez pasó allá a tomarse una bebida en un auto re grande. Entonces la señora le contó de mí, porque ahí me quiero igual que un hijo. Entonces dijo, ¿se acordó de mí? Y voy a hacer el contacto directo con este cabrón para tirar para arriba. Así que estoy esperando la pura llamada, no. Canta también, ¿eh? Sí, pues, Fermi, yo le canto, y si quiere le canto al tiro, una romántica. ¡Ay, sí! Sí, claro, cante. Cántate una, sí. Le canto una, Fermi. ¡Ya va él! ¿No has visto? Claro que canta. ¿Puede ser una en inglés de Embris Pleden? ¡Claro! Esta yo la vi en las películas de colores de Embris Pleden. Esta dice así, mira, ¿tienes moneda? ¿Tienes moneda, Fermi? Y se me quedó en la caja. ¿Así que hay que pagar? No, si no hay que pagar, si no hay que pagar. Esto es para aquí. Yo me con la moneda aquí y me la he hecho toda aquí dentro del bolsillo, aquí va dentro, así. Me la he hecho con el interior del bolsillo y con las llamitas así, la una por dos así, la hago así, así. Le voy a cantar una en inglés de Fripple. It is now one never. ¡Ya, ya, ya! It is now one... Me devuelvo la moneda aquí. ¡Bien, ya, ya! ¡Se cantaré, ya! ¡Se cantaré, por favor! ¡Canta así, don Fripple! ¡Se cantaré, vení! ¡Has metido, eh! Aquí en la tierra, eso no se fue, mi señor. Llega y me echa la culpa a mí. Me echa la culpa a mí porque cree que yo soy el único responsable que tengo que hacer todo, arreglar todas las cosas aquí. Me dice Massima, me dice, ¿qué me dice? Me dice Amarrete. Amarrete yo. ¿Sabe cuánto me costó, mi señor, comprar esa prenda de vestir? ¿Sabe cuánto? Me costó lo siguiente. Dos reglas de nada plato con desengrasador y todo. Y un recambio de bajar de agua del segundo piso hasta el suelo. De la casa del señor Martínez, ya pleno frío. Y las cosas cuentan, no llegar y regalarla, pues, señor, usted me pide que la regale. Claro, no la uso, no la uso, claro que no la uso. ¿Por qué no la uso? Porque la estoy guardando por ocasiones de elegancia. Y además estoy esperando que el Nelson, el mocoso Nelson, esté más crecido para regalársela a él. Y usted ya que me dice que no, así. ¿Usted sabe qué cuesta, pues, mi señor? Cuesta alto, porque usted mejor que nadie sabe lo que es un sacrificio. Por otro lado, pregúnteme, ¿es de buena tela o no es de buena tela? Claro que es de buena tela, pues, mi señor. Es pura lana de oveja, esquilá, que se vio entre manos. No, pues, mi señor. Ya está bien, ya está bien, ya está bien. No discutamos más, no discutamos más. Ya. Parece que no, ya no. Con toda más... ¿Cómo que estoy haciendo? Voy a sacar la prenda, pues, y más encima lo apura uno. No, pues, mi señor. Es decir, ella como el único mortal año. Pero la persona tenía guardián. Ahora mamá remete que ande con la mala pata y está apolillado. Aquí está. Igualito. Pase nomás, mijo, si está todo arreglado ya. ¿Vos he girado, don Fermín? Mire. Abreéselo. Uh. Abreéselo, póngaselo. Mucho bonito. Abrear significa... Pon él. Ah. Pregúnteme, ¿cómo le queda? ¿Cómo me queda? ¿Cómo le queda pintadito, si es de corte europeo? Ah. Mais, este aprico es de vosé, don Fermín. ¿Cómo que es de vosé? Es de género, ¿no? ¿No está viendo que es de género? Sí. Y es para usted. Ah. Para que se lo lleve. Obrigado. Mucho obrigado. Voy a llevar afuera a tirar pinta con los cabros del club. Mucho obrigado. Y eso, el total de esos tengo como... Seis o cuatro ando trayendo. Salió contento la igualita, mi señor. ¿O no? Oh. Seis o cuatro ando trayendo. Seis o cuatro ando trayendo. De los movimientos de las platas mismas del club Pues pensamos también En tener una cancha así como de día Estadio Nacional Aquí, aquí No, no, allá en Estadio Nacional En Estadio Nacional hay de día Imagínense, de noche, pero como de día Con luz, sana el platito, los izquierdazos León el santo ¿Puedo hablar una palabrita con usted? Ya, así que fíjense bien la importancia ¿De qué se trata, no? ¿De qué es el presidente, Nelson? Usted me ha ido Ya, entonces, dejaron conmigo la sentida Don Fermín, resulta que yo conocí a un amigo Que quiero que usted también conozca, don Fermín ¿De dónde lo conoció? Yo lo conocí en el tencho, don Fermín Él tiene un establecimiento Ah, sí, hombre, importante, chola Claro, don Fermín Y habla re bonito, ¿ah? Y yo quiero, y creo que él sirve al club ¿Cree usted que él debe servir? Yo creo que sí, don Fermín Pregúnteme, ¿qué quiere usted? ¿En qué quiero yo, don Fermín? ¿Usted quiere traerlo o va a mostrarlo? Claro, don Fermín Ya, ya, mijo Echame una ojeadita Ya, don Fermín A ver, atención Que el vitro lo trae en un elemento Dice que es nuevo Que puede servir para el club, ¿cómo sabe? Sí, claro Aquí está Pásenme Aquí es, ¿eh? Escúchame, Cofla ¿Quién era que me dijiste que mandaba acá? Aquí, don Fermín, ve, él Ah, don Fermín Pero mucho gusto en saludarlo Miguel Ángel Eduardo Croveto Lambertini Servidor Ya La tarjetita de establecimiento Al señor tampoco lo conozco Miguel Ángel Eduardo Croveto Lambertini Servidor ¿Qué tal? Señor también lo saludo Pibe Tomá un lapicito El establecimiento que represento Señorita a sus pies Señorita A sus plantas Mucho gusto Oiga ¿Qué nos dice abuelita? Pa' acá Un momentito, por favor Un saludo, señor Mucho gusto Mucho gusto, ¿eh? Mi abuelito, mi abuelito Ah, ya Escúchame, flaquito Simpático la gente ¿Cómo era que me dijiste que vos te llamabas? Yo soy el Vitrola Vitrola Pero viejo amigo Vitrola Gran valor, ¿eh? Escúchame, Vitrola ¿Y vos nunca le dijiste ¿Quién soy yo? No, no le dije nada Don Fermín Perdóneme el atrevimiento Pero seguramente Que ustedes Nunca supieron Por qué estoy acá ¿No es cierto? ¿Quién soy yo? Ay, bueno Ay, pregúnteme ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Ay, no sé Bueno, si ustedes Quieren llegando Los dos estamos aquí ¿Cómo? Claro Perdóneme, tiene razón Pero justamente eso es lo que le quería explicar Aunque ustedes no lo crean Yo soy el primo de Diego Armando Maradona O sea, que Diego Armando y yo somos primos O sea, somos primos de Igueta Claro Entonces Con su compañero Perdóneme Usted es croeto Y Lambertini Ya ¿Y lo de Maradona dónde entonces? Ah, déjeme que le explique Resulta Que la familia de Diego Armando Y la mía Se millaron juntas Desde Italia Del mismo arco ¿Vio? Entonces una familia Una rama de la familia Se fue para Santa Fe La nuestra Y la otra Se quedó en Boedo Entonces ¿Usted conoce Boedo? Boedo Bueno No, no No conozco Boedo no conozco nada Como le iba explicando, ¿no? Sí Ay, solita Resulta Que las dos familias, ¿no? Se separaron en ese momento Y La rama Que estaba en Santa Fe Se volvió Para Italia El tío Oscar y Juan Alberto A Calabria Propiamente están ¿No es cierto? Sí, Fraquito ¿Eh? ¿Vos te quedaste con mis Pucho? No, yo compré dos ofertos Ah Si quiere El oferto este Que está limpiecito Pero, muchas gracias Muchas gracias Ya, entonces Guardalo para después, ¿eh? Gracias Yo lo compré, ¿te acuerdas? Bueno, no importa Guardalo Ya Entonces, como le iba contando Ya Resulta Que las dos familias Ahí, como yo le decía Se separaron, ¿no? Bueno, no Mi chulita Le quedó un cigarrito Que me conviene a mí Sí, yo compré dos ofertos El que me queda ¿No? Yo lo de poquito Entonces Entonces Como le iba contando Las dos familias ahí Se separaron Las de Buenos Aires No se fueron a Buenos Aires Entonces De resulta Que Diego Armando y yo No nos vimos nunca Pero No, un momentito Nos queremos una barbaridad Somos como hermanos Propiamente, hermanos Y el primo, el primo Más que primo, hermanos Está bien ¿Y usted Juega a Fulmo? Cofla Pero Cofla, miren Lo que me traigo Pero, ¿cómo no voy a...? Pero si la reviento a la pelota La reviento a toda Ayer 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 ¿Y con qué número juega usted? ¿Qué pregunta, don Fermín? Con el ocho Viene de familia Insider derecho Dile como la sangre Tira todos los marabonas Con el número ocho Y el espalda ¿Cómo le evita que sea? Es herencia Es herencia Es herencia ¿Le gustaría jugar por el choncar? ¿Por el choncar? ¿Sinceramente? Sí Sí ¡Bravo! ¡Bravo! Pues que a mí A mí el fútbol de barrio Me mata Me mata A mí que no me vengan con el profesionalismo No, a mí el barrio Que es lo mismo El barrio Es la bienvenida del primo de Marahona Un revillete ¡Defrores! Entre billetes ¡Defrores! Entre billetes ¡Defrores! ¿Por quién? Por el primo de Marahona Te lleva el mando Marahona, primo El troncal de Grete Nunca te merece ¡Bienvenido! 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 Al señor no te me gustó presentarme Miguel Ángel Eduardo Con Roberto Lambertini Servidor ¡Fajito! ¿Dónde estás? Pero no te me desaparezcas Fajito, trae un pisito ¡Bienvenido! Sientese, por favor, abuelito Aquí está Muchas gracias ¿Dónde estás, Vite? ¿Dónde? Dígame que no le moleste a usted nunca gracias, Capito nunca le contaron quién soy yo no sé porque yo vengo llegando resulta que yo soy el primo de Diego Armando Maradona mire no, no, no yo le explico resulta que las dos familias la de Diego Armando y la mía se vinieron juntas de Italia vio, en el mismo barco entonces las dos ramas de la familia se separaron una se fue a Santa Fe y la otra se quedó en Boedo vio y la de Buenos Aires la de Buenos Aires no se fueron no no, Flora se quedaron aquí no se huyó cuando en el firmamento me caen y me caen chunga, chunga chunga, chunga 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 que cree que Camanuca Camanuca desmerece chunga que cree que Camanuca hay que saber chunga que cree que el nombre que llevamos grabado está con fuego de gente con tu canto subida a improvisar detrás de tu figura iremos a la lucha somos cubastivo deportivo y cultural chunga, chunga chunga, chunga 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 negre de Camanuca ¡Gaman nunca! ¡Gaman nunca te merece! ¡No canes crece! ¡Gaman nunca! ¡Hay que saber que un mal canal ¡Ovece! ¡Atención y silución! ¡Un chancal de heredé por nuestra mujer que se titula ¡Gaman nunca! ¡Gaman nunca! ¡Gaman nunca! ¡Gaman nunca! ¡Gaman nunca! ¡Gaman nunca! ¡Gaman nunca!